Las tensiones entre Rusia y Ucrania cada vez son mayores, lo que apunta a que en cualquier momento podría dar inicio a un problema bélico en el que varias naciones se podrían involucrar. Lo anterior se confirmó este jueves luego que Vladimir Putin, el presidente de Rusia, ordenó una acción militar en territorio ucraniano, no sin antes amenazar a Occidente y a los aliados, indicándoles que no deben intervenir. Y es que Estados Unidos no sería el único país en apoyar a Ucrania y es que ha logrado reunir en gran medida a los aliados europeos para que se comprometan a tomar medidas duras contra Rusia si finalmente decide invadir a su país vecino. Y cabe señalar que entre los posibles países aliados europeos sobresalen Gran Bretaña, España, Turquía, Estonia, Letonia, así como Lutuania, Dinamarca, Polonia, Bulgaria y Rumania, los cuales apoyarían a Ucrania. Sin embargo, Rusia, quien tiene un poderío armamentístico vasto, también cuenta con el apoyo de varias naciones, donde destacan Armenia, Bielorrusia y Kazajstán, quienes apoyarían a los rusos en caso de que el conflicto bélico escale. Además, tras la declaración bélica de Rusia a Ucrania, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, culpó directamente a Rusia de la muerte y la destrucción que su ataque injustificado causará. Donde el presidente estadounidense afirmó que, El presidente Putin ha elegido una guerra premeditada que traerá una pérdida catastrófica de vidas y sufrimiento humano. Solo Rusia es responsable de la muerte y destrucción que traerá este ataque. Estados Unidos y sus aliados y socios responderán de manera unida y decisiva. El mundo hará que Rusia rinda cuentas", sostuvo Joe Biden. Mientras que México también emitió su postura respecto a este conflicto bélico. En el Consejo de Seguridad tenemos la responsabilidad primordial en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Ello genera la obligación de garantizar que el Consejo de Seguridad pueda desempeñar su mandato y de velar por el respeto de la Carta de las Naciones Unidas. México respalda todas las declaraciones del secretario general e insta a las partes a hacer uso de los buenos oficios que el secretario general ha ofrecido. El presidente de México declaró esta misma mañana que no aceptamos que un país invada a otro, ya que es contrario al derecho internacional. Recordamos una vez más que Rusia realizó hace unos días, aquí mismo, ante la comunidad internacional, una declaración contundente de que no invadiría Ucrania. El reciente anuncio de una misión especial es contraria a esta declaración. De darse una invasión, ello constituiría un acto de agresión de conformidad con la resolución 3314 de la Asamblea General. No claudicaremos en nuestro llamado a la distensión, a la diplomacia y al diálogo. Una solución diplomática es la única vía que evitará caer en el precipicio que implicaría una guerra en Europa. Muchas gracias, señor presidente.